Música Buenas noches, Claudio Campos de ACV Cartago Digital Se complace en presentarles hoy al señor Gerardo Brenes Montoya Don Gerardo, buenas noches Muy buenas noches, don Fabio y estimados televidentes que nos hacen el favor de vernos El señor les bendiga y sean bienvenidos una vez más para servirles Muchísimas gracias, Gerardo O Tato Tato, Tato, también decimos Para más confianza, ¿verdad? Que la gente sepa que La familia a mí solo y los amigos solo Tato me conocen Gracias, Tato Tato, queremos que usted nos comente sobre la asociación que usted es parte Usted conforma también es parte de la asociación nueva en Costa Rica Coméntele a la gente, al público televidente, ¿de qué trata, Gerardo? Bueno, queremos referirnos hoy a la asociación ASCOBRA Es una asociación que ASCOBRA significa Asociación Comandos Batallón Relámpago Autosuficientes Asociación Comandos Batallón Relámpago Autosuficientes Esto tiene una connotación muy, como en cierta medida, de un nombre muy fuerte, ¿verdad? Pero esto tiene una historia que contar Entonces yo me quería referir un poquito a esa historia de hombres y mujeres Que en los años 80 Bueno, unos compañeros vieron la vida por la patria Que eso muy pocas personas lo saben En la frontera norte, en el conflicto que tenía Nicaragua en esos tiempos Exactamente, Gerardo Usted como hombre de fe ¿Puede decirle al pueblo de Costa Rica O contarle, más que todo ¿Cómo fueron esas vivencias en la zona norte del país? Bueno, yo tuve la... El señor me dio la oportunidad de estar sirviéndole al país en esa zona En el Comando Atlántico, en la frontera norte Cuando tenía yo menos de 18 años Y los mismos 18 Porque déjeme contarle que yo ingresé a la Fuerza Pública A la Policía en Costa Rica de la edad de 16 años Por tres razones Yo le comentaba Primero, por necesidad Segundo, porque me gusta Y tercero, que Dios me ha dado muchas oportunidades De conocer muchas personas Y muchos lugares Tanto dentro de Costa Rica como fuera de ella Entonces, al usted estar en esas zonas De la zona, valga la redundancia De Costa Rica, en la zona norte Ahí nace esta asociación que tienen ustedes, Gerardo Pues no, no, déjeme contarle que bueno Esta asociación en realidad tiene tres años De estar funcionando Pero tiene su historia Una historia de larga data Y de una huella profunda En la soberanía En la defensa de la soberanía nacional Muchos alguna vez estuvimos poco tiempo O mucho tiempo Otros estuvieron más tiempo Otros todavía hay compañeros que se mantienen Otros recientemente se han pensionado Y otros están a punto de Y amigos, compañeros que estuvimos en ese tiempo En el Comando Atlántico En Puerto Viejo de Sarapiquit Todavía Laboran ahí Me ha comentado usted, Tato Que el nombre de la asociación Este Creaba un poco de controversia Dentro de lo que es Este El Ministerio del Registro Nacional Sí, sí Por tener un nombre así Que diga Batallón Relámpago En realidad el nombre es Se llama ASCOBRA Asociación Comandos Batallón Relámpago Autosuficientes Voy a referirme En el tema de la historia Por ejemplo En 1982 1982 Ingresé yo Un 8 de mayo Al mediodía A la primera comisaría Donde hoy día es el ¿Cómo se llama esto? El Museo de los Niños Donde quedaba La penitenciaría central Y a la par quedaba La primera comisaría Primera compañía Ingresé ahí A la edad de 16 años Un primero Un 8 de mayo Al mediodía Ya era el coronel Isaac Amador El primer comandante Estaba El mayor Eliezer Brenes Uba En la policía militar Ese día Recibió el coronel Eliseo Uba Durán En la quinta comisaría Había un cartago También El señor Este Morera Daniel Morera Herrera El mayor Daniel Morera Herrera Y así sucesivamente Un montón de De personas Que le han dado Muchos Ya no No los tenemos Con nosotros Pero dieron El coronel Oronte Salomón Luna Leal Y hay muchos Muchos nombres Que quisiera No decir Porque son tantos Y tantas buenas personas Y muy buenos Y muy buenos policías Excelentes policías Excelentes personas Que con ellos Muchos nos formamos En el tema De la seguridad Desde ahí empezó Porque yo casi he sido Pues Se quiere decir Autodidacta En seguridad Trato de estar siempre En la vanguardia Estar este Informado Básicamente Sí señor Y en otras áreas Del acontecer También Voy a contarle Por ejemplo En ese tiempo Estaba Entrenaba La Existían Bueno Más o menos Cuatro instituciones O entidades Que capacitaban Los cuerpos de seguridad En Costa Rica Una era la Academia De la Fuerza Pública Allá en En San Rafael De Ojo de Agua Donde está la reforma Un kilómetro al sur Ahí quedaba La Escuela Nacional De Policía Luego estaba La Escuela Formación de Personal De la Guardia De Asistencia Rural Aquí en la Lima La Lima de Cartago Casi frente a Es para no decir Nombres de empresas Porque no nos están Pagando la publicidad Ahí en la Lima Donde quedaba Correos y telégrafos Ahí mismo Exactamente Sí Que ya prácticamente No existe Ahí Bueno Ni la Guardia De Asistencia Rural Que deberían Volver a instaurar La Guardia De Asistencia Rural Que es un edificio Que todavía está Ahí está lleno De grafitis Sí, sí, sí Pero bueno Está El cascarón Como decimos acá La base Sí, ya el resto Luego En ese tiempo Se preparaban Los compañeros De la Del organismo De investigación judicial En la Escuela Judicial Y todavía lo hacen Y también Estaba el colegio El colegio Universitario De Cartago Que todavía están Con esa carrera Durante Ya cumplieron 40 años De estar Brindando esa carrera Criminología Profesional Sí, señor Luego Hubo otros cursos Se dieron otros cursos Digamos En el CREM En el Centro De Entrenamiento Militar En Honduras Que fueron Varios compañeros En Fort Gullit Panamá Ahí se empezó A dar capacitación A Costa Rica Desde 1947 Luego De ahí pasó Luego de la situación De la invasión A Panamá Y demás Se pasó La Escuela De las Américas A Fort Benning En Georgia A Fuerte Benning Georgia Y de ahí También otros compañeros Han tenido la oportunidad De estar en En Israel Otros han ido A estudiar Guerra Política A Taiwán El curso superior De Guerra Política En el Fushinkan College Luego está Hay compañeros Que han ido A Chile A prepararse A los carabineros De Chile Y también Formación Profesional También en España Y otros países Amigos también Gerardo Antes de que Proceda usted Con la historia Le quiero hacer Una pregunta Para los televidentes Que tal vez Se pueden asustar Con el tema Que se está Tocando Donde decimos Militar Entonces para que usted Explique Que es debido Darle una formación Militar A la policía No es que se va a hacer Ningún Operativo militar No es que vamos a tener Ejército Sino que es parte De la formación A los futuros policías O a las personas Que policías O cuando se estaba En ese tiempo Gerardo Me refiero A ese tiempo A ese tiempo Era una situación De conflicto Estaban Los contros Revolucionarios La llamada Contra El tema Que es el de Irán Contra Con el tema De Oliver North Que estaba Con el tema De De Los Comandantes Sandinistas Que estaban En el poder Y todavía están ¿Verdad? Todavía están por ahí Y estaban Y estaban En ese tiempo En Pastora Y Brooklyn Rivera En el río San Juan El departamento Del río San Juan Entonces en ese tiempo El gobierno De Luis Alberto Monge El gobierno de Estados Unidos Preparó Nos preparó Militarmente Para El objetivo Fundamental Ahí era Defender la soberanía La soberanía Sí También hay mucha gente Que se está estudiando Yendo a China Ahora A China A China A la República Socialista De China Y En esos tiempos Era por una situación De imperiosa necesidad Inclusive se abrió El murciélago El campo de entrenamiento Militar El murciélago Con Compañeros Que estuvieron ahí Muchos Algunos Estuvimos de instructores También En ese tiempo Con los Instructores De Estados Unidos De ahí nace Un batallón El batallón Autosuficiente Relámpago Cinco compañías La compañía A B C D Y E Formados Militarmente De ahí muchos Costarricenses Fueron formados Militarmente Para defender La soberanía Costarricense De ahí no fuimos Nosotros Muchos Fuimos Estuvimos En diferentes Puntos Muchos Más tiempo Otros menos Pero Después de esa capacitación Nosotros tomamos Toda la frontera norte Desde Peñas Blancas Los Chiles Upala Boca Tapada El Castillo La Trinidad Puerto Viejo De Sarapiquí Ahí se fundó El Comando Atlántico Ahí era como decir El élite Y los Chiles Y Upala En ese tiempo Upala no estaba tan No estaba tan Con tanto personal Cruzitas Cruzitas De Cutris Ajá Luego Estaba Vamos a ver En Aguadulce En Delta Costa Rica Y en Barra del Colorado O sea eran Delta Cóndor Se llaman Cóndor Cóndor 6 Cóndor 7 Cóndor 8 Cóndor 9 Cóndor 10 Eran los puestos Que nosotros Cóndor 1 Era el coronel Jorge Cedeño Arrieta Que Dios goce Y Cóndor 2 Era el mayor Eliezer Prines Hubo en ese tiempo Ya después A A don Eliezer Lo mandaron De primer comandante A los Chiles Cartagos Son Cartagos Mucha gente de Cartagos Ha sido formada Y de todo el país En realidad Tenemos amigos Y compañeros A lo largo y ancho De nuestra patria Y el objetivo Como le digo Era también Ahorita Volviendo al tema De la asociación Esta asociación Nace hace 3 años Con el objetivo De mejorar Las condiciones Económicas Sociales Espirituales De los veteranos Que ayudaron En la defensa De la soberanía Del país Como medio De superación En sus condiciones Humanas Así como Brindar ayuda Humanitaria A sus asociados Todos los Para ver Esto estaba dirigido Se llama Ascobra Pero también Los miembros Del batallón Tienen que Ser socios Para gozar De los beneficios Ahorita le digo Cuáles beneficios De formar parte De esta asociación Esto Esto se amplía También No es limitante En que Policías de tránsito Formen parte O ex policías De tránsito Policías penitenciarios También Oficiales De seguridad Privada También pueden formar Parte de nuestra asociación Policías activos Ahorita Miembros De la fuerza pública Pueden ser Socios nuestros Afiliándose Nosotros Ahí le voy a dejar Ahora los números Y también Los policías municipales También pueden ser Parte de nuestra asociación Son todos Y cada uno Bienvenidos La policía penitenciaria No quiero que se me quede Ninguno por fuera Oficiales privados De seguridad De todas las empresas De seguridad De Costa Rica La Marina también Todo lo que tenga que ver Con los señores Que cuidan carros También Son bienvenidos También Porque A ellos les dan Una patente En las municipalidades Que los Hace Inclusive un carnet También El ministerio de seguridad Pública Que los hace Igual son bienvenidos A A asociación 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 Perfecto Sí Por ahí también Bueno El presidente Actual de asociación De asociación Don julio león Gutiérrez Él tiene rango Coronel Es que los que nacemos Policías Morimos policías Les repito Una vez más Y está también Él tiene rango Coronel Luego El Teniente Rafael Navarro Herrera Un hombre Que tiene Muchos años De estar En más de 50 años De pertenecer A la fuerza pública Bueno Ahorita está Fuera del ministerio Pero En ese tiempo Se dio una situación De que Muchos salíamos Y entrábamos Al ministerio Pero Porque Habían otras oportunidades Mejores salariales Y demás Que Hoy día No es la excepción Fíjate que yo En ese tiempo Nosotros Bueno En lo personal Yo ganaba 2500 colones Por semana Nos estábamos En los puestos Tres meses Eso Los compañeros Que vivieron Eso Con lo mínimo O sea En condiciones Tremendas En toda la frontera A veces En lugar de Mandarnos El ministerio Alimentos Arroz Fijoles Y demás Nos mandaban Cigarros Entonces Los compañeros Que eran jefes Y en los puestos Tenían que estar Canjeando Canjeando cigarros Por arroz Por frijoles Por Y por una gallina Y a veces Les iba muy bien Y lo canjeaban Por un Por un Por un chancho Como decimos nosotros Por un cerdo O por una parte De un cerdo Ahí estazaban Un cerdo Entonces lo cambiaban Por cigarros Para Suprir La necesidad De alimentación Para suplir La necesidad ese Era la policía Muy mal alimentada Con Bajo salario No le digo Que eran 2500 colones O sea Era un salario Hoy día la policía Tiene muy malos salarios Hoy día la policía Le quieren quitar Una serie de beneficios Hoy día la policía Labora en condiciones Inclusive En algunos lugares Que les quieren poner Desahucio En las delegaciones Donde ellos laboran Sí, claro Pero le voy a decir Una cosa Don Fabio Y Estimados Televidentes Nunca Se compara Las crisis Que pasamos nosotros Y muchos compañeros Yo no tanto Así en honor a la verdad Otros compañeros Que pasaron crisis En condiciones Tremendas Para laborar Para defender La soberanía nacional Ahí es donde Donde realmente Inclusive Déjeme citarle Que Que Bueno Nuestra asociación Es parte El año pasado Fueron a Fueron a Colombia Y ese O sea Estamos afiliados A ¿Cómo se llama? En una confederación De trabajadores Y policías Una confederación Latinoamericana De policías Y trabajadores También penitenciarios Que están incluidos Luego Tenemos Ahora En septiembre El 2019 Este año El 20 ¿Qué dice por ahí? El 20 Vamos a ver Aquí 22 25 26 Y 27 De septiembre 25 26 Y 27 De septiembre Estamos invitados A SCOBRA Al décimo Congreso Interamericano Y del Caribe De policías Y trabajadores De seguridad También A raíz De esto Darnos a conocer Hace poco Estuvieron unos compañeros En Ayer Terminaron una huelga De hambre En Colombia Los compañeros Los caminantes Que les saludamos Sé que ellos Están viendo Este programa Y así En muchos Países Y Ellos ayer Terminaron Entonces empiezan Ya una etapa De negociación De mejoras En las condiciones Laborales Tanto de los policías Como de los militares En Colombia Y Por otro lado También nace Esa alianza Fuimos a visitar A llevarle una carta Al señor embajador De la De la República De Colombia La República Hermana de Colombia Y su Agregado policial Nos atendió Muy bien Y además Compartimos con él Algunos datos Y Con el Sargento mayor Herbie Duque A quien le saludamos Muy cordialmente Y se estableció Un vínculo Inclusive Que ellos nos van A capacitar A SCOBRA O a los miembros De SCOBRA Tanto a la Junta Directiva Como a los asociados Para Formar parte De una organización Que se llama Los policías del mundo Entonces Costa Rica Van a entrar en ese contexto Esto es un aspecto De seguridad De apoyo Porque En realidad Aquí lo que se pretende Es una labor social Exactamente Con los mismos asociados Y también nosotros Tenemos una labor social Con algunas comunidades Por ejemplo De Si alguien nos dona Víveres y todo Hacemos unas bolsitas Y Vamos a entregarle A familias En algunos lugares Que no quiero mencionar Pero En Costa Rica Existe mucha necesidad Sí, claro Hay personas que Que la están pasando Muy duro Familias Niños Principalmente Que no tienen Ni que comer O tienen solo Una comida al día Y si no les dan comida En las escuelas O en los colegios Esos chiquitos Y esos muchachos O jóvenes Pasan Prácticamente sin comer Esas son El tipo de asociaciones Gerardo Que hacen falta En Costa Rica Que vean El corazón humano O sea Ustedes Como asociación Están dando un ejemplo Para las demás asociaciones Y demás entidades También Nosotros hoy día Somos llamados Costarricenses Y los que nos ven En otros países A dar una batalla Una guerra Contra el desempleo Contra la pobreza Y A medida de la asociación Si se pueden beneficiar Muchas familias Esa es la lucha Esa es la guerra Esa es la batalla También Alianzas estratégicas Para combatir El flagelo El narcotráfico Combatir Todo este Entorno social Como le digo El desempleo Genera Desencadena Un montón De males Y Nosotros Queremos ser Un vehículo Para apoyar Al Al gobierno No somos Como se llama Que mucha gente A veces Tiende a equivocar El término Nosotros estamos Para servir A la patria Para servir A Costa Rica Si muchos compañeros Dieron la vida Voy a citarle aquí El 31 de mayo De 1985 Déjenme contarles Que los hermanos Los compañeros Jorge Méndez Rivera Que le decíamos cariñosamente Chicho Vecino de Cot De Oriamuno De Cartago Y el compañero Hermano Miguel Campos Murieron en las crucitas Y murieron Como héroes Nacionales Así como lo oye Como héroes Nacionales En ese conflicto Hubo bajas Y a través del tiempo En los entrenamientos En las misiones En las comisiones Que le llamamos Nosotros Hubo compañeros Que fallecieron En un accidente De tránsito Pero fallecieron Porque era parte De lo mismo Entonces Todo este tipo De cosas Aparte de eso En el 1982 A 1986 Hubo entrenamiento Digamos Con panameños En Panamá Y aquí en Costa Rica De la compañía Cóndor Ingresaron Que le digo No sé Unos 400 hombres Y terminamos ahí Como 110 Terminamos Porque yo Con 16 años Aprobé ese curso Un curso de 4 meses En la escuela de policía En la Francisco J. Y luego Vino la compañía Cobra También Preparada por panameños Luego Estuvo Bueno Ahí llegaba El que llegaba Era el general Paredes De Panamá Y el general Manuel Antonio Noriega Noriega A los actos De graduación Había una relación Muy estrecha El ministro De seguridad Bueno El presidente Era don Luis Alberto Monge Álvarez El ministro Era licenciado Don Helén Mundo Solano Calderón El viceministro De seguridad En ese tiempo Era don Johnny Campo Loaiza Los dos Cartagos El ministro Viceministro Cartagos Y era el oficial mayor El licenciado Francisco Taxanland Ellos eran Estoy hablando de historia A mí no se hace más de 30 Aquí vale que lo apunte Y resulta Y sucede Don Fabio Y televidentes Que Que ante Esa Esa situación Luego nace El batallón relámpago Que formaron Los estadounidenses Allá en Murciélago Cinco compañías La A, B, C, D y E Y de la cual Fue el sostén En una cuestión De proteger La soberanía nacional Esa fue la misión Fundamental Del gobierno De turno Y ahí estuvimos Muchos Como le digo Uno Mucho tiempo Otros poco Yo no tanto Pero si muchos compañeros Ahí Por ejemplo Yo Ese 31 mayo Que murió Chicho Y Jorge Méndez Rivera Y el compañero Miguel Campos Yo no estaba en Costa Rica Imagínense Yo estaba recibiendo Un curso En la escuela Infantería del ejército Estados Unidos Estaba en Fort Benning Con muchas ganas De venirnos Pero ahí Hasta Tres meses después O Cuatro meses después Terminó el curso Porque el que En esa situación Uno hacía Aplicaba para ir al curso Y el que no lo pasaba Lo devolvía O si lo perdía Igual Y tenía que pagarlo Sí Como compañero Imagínense Que Le dio ese sentimiento Al estar en el extranjero Al ver que Varios de sus amigos Se perdieron la vida Porque prácticamente Perder la vida Es Es Una Es una tragedia Más En una acción Que se estaba dando Por cuidar la soberanía De Costa Rica ¿Verdó? O sea Y eso fue Muy doloroso Fue doloroso Tanto Para los que Estaban aquí Que duraron días En poder sacar Ahí está la historia Ahí están los documentos En poder sacar Los cuerpos Y uno Con ganas De venirse Y sin poder hacerlo Antes Le cuento Que antes era No había las facilidades De internet No había las facilidades Que tenemos hoy De celular No, no Yo llamaba a mi casa Por ejemplo Cuando estuve en Taiwán Llamaba cada mes Y llamaba a cobrar Después fue el cuentón Que tuve que pagar aquí Porque eran nada más Brevemente Cómo estaban Y algo así Y porque uno no Y con dos mil quinientos pesos Eso ganaba yo por mes Dos mil quinientos colones Y luego en el ochenta y siete Esa historia de Taiwán Igual Sí, no Eso fue muy doloroso Nosotros nos queríamos venir Inclusive Se preparó En un momento Un grupo Para que vinieramos nosotros A hacer esa operación Pero gracias a Dios Los que estaban Estaban capacitados Y entrenados Para hacerlo Para seguir Sí Y luego Había un Un cómo se llama Bueno En el campo escuela Ellos se prepararon En el campo escuela militar El murciélago En Guanacaste En Coajiniquil Guanacaste Ajá El batallón relámpago Había una frase Que nunca se nos olvida Que esa la Nosotros la acuñamos En el curso de la Cóndor Con panameños Y hoy día también La acuñamos Y la tenemos aquí Muy presente Que es Por la patria la vida Por la patria la vida Aquí tenemos La bandera De nuestro pueblo Costa Rica También don Gerardo La tiene acá Entonces como dice Gerardo Por la patria La vida Sí, correcto Y Hoy día Tenemos que Que dar esa lucha En contra del Del desempleo En contra de tanta necesidad Que están pasando Las familias Costarricenses Y no Costarricenses También O sea Porque nosotros Abrimos esta Asociación Y Y en la medida Que las personas Nos apoyen Sí, como todos Por ejemplo Por ejemplo Una empresa Nosotros Dentro de pocos días Vamos a Vamos en la asociación Si Dios lo permite Del cual Bueno Gracias a Dios Y la gloria para él Me nombraron hace un mes De director ejecutivo De la asociación Azcobra Que bien Para Con esa visión social Es Adonoren Ahí yo no me gano Un cinco partidos A la mitad Para que quede claro Ni tampoco Es una asociación O sea Es una asociación Sin fines de lucro Pues toda la ayuda Que usted Que me está viendo En este momento Nos pueda hacer llegar Todo sea bienvenido ¿Para qué? Para Distribuirlo En las personas Y las familias En los asociados Que no la están pasando bien Y también En las familias Que requieran De De que uno pueda Darles un Granito de arena ¿Verdad? Un apoyo Las obras sociales Que la asociación Exactamente Que Bueno Dice aquí Que Muchos De los policías Que estuvimos En ese tiempo Recibimos Entrenar Fuimos instructores O en tácticas militares Lectura de mapas Con escalímetro Urújula En ese tiempo Como historia No había GPS No había Sí, no Internet No había No habían celulares Como les decía El salario Era dos mil quinientos Colones Y no habían extras Ni feriados Y usted llegaba a la casa Cada mes Cada dos Cada tres meses Como decimos aquí en Costa Rica Teníamos que jugárnosla O sea Nosotros ahí Muchos compañeros Vivieron muchos años Y saben que No miento O sea Así era la situación En la policía En esos años También Había la situación Bueno ya le dije Donde nos estábamos Ubicados Luego existía La guardia de asistencia Rural Que la guardia de asistencia Rural Tenía en las zonas Evidentemente Valga la redundancia En las zonas rurales Pero Digamos Ellos se encargaban Específicamente A través del compendio De leyes y pronunciamientos De ver el tema De la madera Del contrabando De licores Ver la La cuestión De con migración Tenían una buena relación Con migración Porque la La policía La fuerza pública En ese tiempo Estaba dedicada Al menos en la frontera norte A salvaguardar el país A salvaguardar la patria A la soberanía Nacional Esa era La misión Primordial Y por la misericordia Del señor Estamos vivos aquí ¿Verdad? Porque historias hay De historias Y mucha gente Que estuvo mucho más tiempo Que lo que yo Estuve en realidad Tienen toda una Enciclopedia Nosotros quisiéramos También Hacer como una Como un libro Pero No hay recursos ¿Verdad? Para Hay un compañero Vindas Allá en Puerto Viejo Zarapique En el Comando Atlántico Que él tiene Un bosquejo De un libro Pero no hemos podido Como decir Complementarlo Con otros compañeros Para Para ¿Cómo se llama? Contarle la historia A Costa Rica A nuestros hijos Y a nuestros nietos De lo que De lo que fue Esos tiempos En esos lugares Y También Migración Bueno Hay indocumentados Drogas Pero en ese tiempo Las drogas Era marihuana Pero hoy día Es toda esta gama De cocaína Toda esta gama De anfetaminas De drogas sintéticas Y todo lo que Lo que ve Lo moderno Que hay ahora Lo que uno ve En los periódicos Todos los días Y También Este Tenemos por aquí Beneficios a los socios Bueno ¿Usted ¿Cómo se puede hacer socio? Usted también puede ser socio Don Fabio Perfecto ¿Cómo se asocia? Cuéntenos ¿Cómo se asocia? Para todas las personas Que quieran Y también Decen ayudar A la asociación Entonces Gerardo nos va A comentar ¿Cómo hacer ese socio? Y cómo también ayudar Aquí Es con una afiliación De 5 mil colones Y una mensualidad De 2 mil colones Esa es la cuota Digamos Realmente son Son 24 y 5 29 mil colones Al año Que usted Le brinda A la asociación Nosotros tenemos Recibo Tenemos todo el día En tributación O sea Estamos como Dios manda Tenemos nuestros estatutos Nuestro estatuto O sea Debidamente Al día Tenemos nuestra Junta directiva Debidamente conformada Hay compañeros Que estuvieron En esos tiempos Que no se han asociado Los instos A asociarse Todos los expolicías Y policías Y todas las áreas Todas las policías De Costa Rica Que se puedan afiliar Y darnos la mano Para salir adelante También Se han presentado Han presentado casos En lugares donde Se ha participado Con víveres En comunidades Que ahorita están Haciendo Como una especie De trueque Dan Digamos Unos Comparten yuca Otros llevan Ñampi O sea Están como una especie De trueque Porque no tienen empleo Porque han cerrado Empresas Entonces Nosotros Es una gotita De agua En un desierto En realidad Pero lo hacemos Con un gran corazón Quisiéramos Tener más Más Para dar Más Y como le digo Aquí Nadie gana salario Todo es Sin fines de lucro Y es Con una labor Social A las empresas También Los insto A que nos puedan En el tema De tributación Se puede dar Una carta Para Compensar El tema De los impuestos Entonces Si buscan Si buscan Dar una donación Nosotros le hacemos Una carta Para que Para que pueda Ser deducible El pago de impuestos A través de la asociación Entonces Es una Una buena oportunidad Que comparte con el gobierno Realizamos gestiones En Washington Entonces Estamos ya Con los canales En esa dirección Para Obtener una Pensión Ah Que bien Si Además Tenemos Vamos a hacer convenios De salud De clínicas Que dan Más bien Esto a las clínicas Que nos llamen O a los profesionales En salud También vamos a hacer Un convenio Con El ministerio de educación Y también Hacer un convenio Con Entidades privadas De educación Para Para que Esa Covija Llegue Digamos A los A los hijos Nuestros A los nietos Nuestros En el tema De estudios Con becas Y otras cosas Más O que el pago Sea menor De lo que En una forma Solidaria Porque mucha gente Se sale O no va a estudiar O se sale El colegio O no tiene Ni los pases O no tiene Ni para el desayuno Entonces Esos convenios Nos ayudan A nosotros A palear un poco Y darnos la mano Con Con el tema Que nos Está aquejando A todos Que interesante Todos los programas Que tiene Pautados Esta asociación Gerardo Si Ahorita también Se está gestionando Vamos a tener Una página web Moderna Ágil Dinámica Usted conoce Demasiado A veces Muy dinámica Muy ágil Y resulta Que ahí vamos a tener Un mall virtual Si una empresa Es que no quiero decir nombres De esas grandototas cadenas Que hay aquí en Costa Rica Esas inmensas cadenas Que nos puedan ayudar Entonces a través del mall virtual Ellos Nos envían Los productos Digamos Hacen la orden Nosotros a las cobras Le vamos a ceder Tantos sacos de arroz De frijoles De víveres De productos no perecederos Leche Atunes Y demás Entonces eso es deducible Del pago De impuesto de renta Entonces ahí Tenemos un centro de acopio Ajá Y de ahí Hacemos las bolsitas Para distribuir Entre los asociados Que lo requieran Para eso se hace Un estudio socioeconómico Con trabajadores sociales Que nos van a apoyar En eso Y que nos Nos han apoyado en eso Que no es a toda la familia Sino a las personas Que realmente lo necesitan Sí En las comunidades Y También Digamos También pueden adquirir Los socios O los costarricenses Esos productos A un mejor precio Entonces los convenios Van en esa dirección En bajar costos Para De ahí Para tratar de sacar adelante La La tarea Y Voy a mencionarle Todos somos de la muerte También tenemos Vamos a hacer convenios Con servicios funerarios Entonces para Para también Que la familia No salga en carrera Cuanto vale El tema del nicho El tema de De como se llama De 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 todo lo que Conlleva Todo Que son carísimos Es muy caro No son 6 reales Como vimos aquí En Costa Rica Es un montón de plata Es mucho dinero Entonces Esos convenios Vienen a ayudar A dar una cuota Por mes Entonces A través de la asociación Se cobijan Para los compañeros De la área de seguridad Y los que sean socios O sea Aquí no está cerrado Solo No se circunscribe Solo a A seguridad Sino A la comunidad General Y por otro lado También Hay muchos convenios Que Que ahí van a ir Saliendo En la próxima Oportunidad Que me brinde Yo le voy a A traer Les voy a traer Más información Sobre los quehaceres Estamos siendo invitados Gracias a Dios Y gracias por la oportunidad Para referirnos Sobre Qué significas Cobra Don Fabio Para darnos esta oportunidad Para informarle A las personas Que nos ven Que nos hacen el favor De vernos Y es más que todo Como le digo Una visión social Perfecto Conversamos Con El señor Gerardo Brenes Montoya Muchas gracias Buenas noches Más información Más información Más información